Proclama de Redam Uruguay, Día Internacional de las Personas de Edad 2021. La Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores Redam, ante un nuevo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, viene a recordarles que somos uno de los colectivos más numerosos del país y del mundo. Por lo cual reivindicamos nuestro espacio en la decisión de las políticas públicas que en nuestro país deberían canalizarse institucionalmente a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Nos interesa particularmente trabajar hacia el envejecimiento saludable, uniéndonos a las propuestas de ONU para la presente década, insistiendo en que el envejecimiento no es cuestión de viejos, sino de seres vivos, por lo que involucra a gente de todas las edades. Pongamos énfasis en la salud integral de la población, mejorando sustancialmente el cuidado de la salud mental y ampliando la atención primaria en todos los niveles y lugares. La vejez no es una enfermedad, es una oportunidad de vida. Cuidemos la calidad de la vida durante toda la vida. Insistimos en la importancia de un Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez como articulador de las políticas específicas de nuestra área. Volvemos a llamar la atención de los legisladores sobre los tiempos de aplicación de la justicia en el país. Son necesarios mayor efectividad y dinamismo porque en muchos casos la muerte llega antes que la justicia. Por último y no menos importante, queremos resaltar el papel de las personas mayores en la economía del país, recordando que la mayoría de nosotros tenemos casa propia y somos de los primeros en abonar los impuestos cada año, que también aportamos trabajo, fundamentalmente en los cuidados de niños u otros mayores y trabajo voluntario en organizaciones de tipo social y educativo que apoyan y optimizan el funcionamiento de la sociedad toda. Somos consumidores activos, no sólo de medicamentos y artículos considerados de ayuda para mayores, sino de todo tipo de productos y servicios y por los regalos y apoyos económicos que con frecuencia damos a nuestros hijos y nietos. Queremos compartir lo que hemos aprendido formalmente y a través de la experiencia. Sólo necesitamos un espacio para actuar y ser tenidos en la debida cuenta con total respeto hacia nuestras personas como sujetos de derecho. Gracias. 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 Gracias.